El torneo la verdad que no es nada fácil pero se armó un plantel competitivo, me parece que este equipo está para ir por el campeonato, tenemos la obligación de hacer un buen torneo y los que venimos como refuerzos venimos a sumar y los que se quedan creo que tienen mucha calidad para poder hacer un gran torneo y ya con ansias de que arranque y eso lo tenemos que demostrar. De mis principales metas individuales es jugar todos los partidos como titular y en lo colectivo aportar lo mayor que pueda al equipo para poder desempeñarme de la mejor manera y así poder estar peleando los primeros lugares. Bueno con mucha ilusión, huengo llegando a esta gran institución y un hombre muy contento y con una lesión enorme de poder llevar a Puma a Tabasco a los primeros lugares de la liga. Bueno a corto plazo el viernes ganar en casa va a ser importantísimo para nosotros en el tema de confianza y para que vayan bien en la liga que vamos a estar ahí peleando los primeros puestos. Ya a largo plazo bueno que te digo estar en primera división y primero seguir avanzando. Se conformó la verdad un muy buen equipo, yo te comento vengo llegando y hay muchos chicos de las 20 también que se están, que complementaron aquí con este plantel y un hombre muy contento, la verdad que todos los chicos son muy buenas personas y la verdad que muy contento. Este próximo viernes inicia ya la temporada, vamos contra los alebrijes de Oaxaca a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico. Ya con las nuevas disposiciones sanitarias se nos permite una afluencia del 20%, jugamos las dos primeras temporadas a puerta cerrada. La verdad nos hacía falta mucho el apoyo del aficionado, estamos ávidos la verdad de que puedan entrar al estadio a verlos jugar, traemos un muy buen equipo y pues yo creo que esta temporada vamos por todo. Nos quedamos en realidad con lo mejor que teníamos, trajimos nuevos refuerzos y pues ahorita vamos con todo, vamos a ganar.